bienvenido gente a un nuevo vídeo el otro día me compré un set de sumi que es pintura japonesa con tinta china así que bueno quería hacer un vídeo sobre este tema es una pintura más yo la tomo como meditativa para meditar estar tranquilo un rato y hacer algo bien suelto meditando se utiliza tinta china y acá compré un tarrito fue bastante que viene con el pincel tarrito para poner la tinta después compré el papel de arroz que está muy bueno es especial para esto igual también se puede utilizar para dibujar es un papel bien grueso y bueno nada este vídeo es más o menos mostrarle un poco y y decirles que lo prueben que sí si tienen la oportunidad que lo prueben porque es muy es muy bueno para bajar un poco de estar tranquilo y relajado pasear la mente así que bueno se puede hacer algún dibujo primero con lápiz después pasarlo con tinta pero yo voy a aprovechar y voy a hacer solamente con la tinta voy a tratar de hacer como un paisaje que he visto mucho en internet que hay y bueno esto se puede ir jugando con los tonos los tonos negros con la tinta china vamos a ver que sale con pinceladas bien sueltas como ven acostado Voy a poner acá la tinta, más fácil. Voy a poner un poco más de tinta. Yo esto lo uso más como una terapia para meditar, para vaciar la mente. Cuando tenemos un día estresante, tratar de vaciar la mente y que salga como salga. Porque esto es bien suelto. Voy a poner pincel de costado. Frente. Se puede usar un poco más oscuro. Un poco más claro. Ahí. Tiene que ser algo sencillo también. No se la rebusquen tanto. Se puede hacer una combinación con algún color. Yo creo que ahora voy a usar un rojo. Para ver como queda. Pero bueno. Ahí me gusta como va quedando. Vamos a hacer un arbolito más. Vamos a hacer un arbolito más. Una etapa de cambios de mi vida. Así que bueno. Pero seguramente en el próximo video les cuente un poco más. Se vienen algunos cambios. No porque yo quiera. Pero sí. Sí. Tienen que. Tienen que pasar esos cambios. A veces la vida no te deja elegir. Así que bueno. Hay esto que va a Humanistia. voy a con otro pincel voy a agarrar un pincel común que tengo yo y voy a probar cómo queda con tinta china roja no sé si hacerle un poco un poco de movimiento y vamos a firmarlo y 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 va a quedar bueno gente les recomiendo que lo prueben si tienen la oportunidad de comprarse algún set de estos o también pueden hacerlo con con algún pincel con algún pincel comprar un poco de tinta china y si tienen algún papel de dibujo empezar a trabajar con eso así que bueno gente espero que les haya gustado haganlos tranquilos como una meditación y nos vemos el próximo vídeo les mando un saludo hasta luego y 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 Gracias.